Bueno, lo estábamos viendo, Víctor Hugo, que Colombia ha cambiado mucho. Colombia, como estaba con tanto Radamel, llega por afuera, tiene buen toque, tiene buen traslado, tiene precisión, tiene velocidad. Llega con varios. Llega con mucha gente, tiene media distancia con Gene Rodríguez, con Cuadrado, tiene con Teófilo un vivo adentro del área y va, casi juega, que estaba diciendo Radamel. Son muy vivos para metérseles a los griegos y creo que ahí va a estar la definición del partido. A mí me parece que mañana Colombia desfila con Grecia. Esperemos. A esto que ha dicho Diego después de la pausa le responde Radamel Falcao. Qué casualidad que usted se ha encontrado con Falcao, aquí dando vueltas el otro día, y que estemos con quien se llama de esa manera como un tributo al brasileño Falcao. Hay que recordar que su papá Radamel, jugador de fútbol, también era gran admirador de Falcao. Sí, sí. Y por eso, bueno, qué ha dicho Diego, tomó nota después de la pausa, Radamel hace una evaluación de esta Colombia que mañana a la una de la tarde, amigos de América Latina y de Augusto, decirlo, a través de Telesur, afronta su primer desafío en el Camperoto del Mundo frente a la selección de Grecia. Enseguida volvemos. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está en el resto, mejor pegarle de surda. Con un mundo más que apurra y le defiende a mi grupo. De surda, de surda, vamos a pegarle de surda. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Terminó la espera. Comienza la emoción. Salimos a la cancha para ganar. Argentina-Bosner-Segovina. Primer partido de nuestro sueño mundial. Este domingo a las 18.30 en vivo vamos a Argentina. No sabés qué lindos volverá a verte Argentina. Brasil 2014. Transmisión oficial FIFA en todo el país. Libre. Exclusivo. De la TV pública. Argentina. 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 Los inventores del fútbol enfrentan a la escuadra churra en el Grupo de la Muerte. Grupo D. Inglaterra. Italia. Este sábado a las 18.30. Exclusivo por la TV pública. Brasil 2014. Transmisión oficial FIFA en todo el país. Libre. Exclusivo. De la TV pública. Este domingo, Argentina-Bosnia. Vení a alentar con tu familia en los puntos de aliento. En una de estas cuatro ciudades. Piedrabuena. Villa del Totoral. Iguazú. San Miguel de Tucumán. ¡Vamos! Hoy más que nunca, Argentina nos incluye. ¡Vamos! Le estamos pegando de zurda en 110 países. Hasta allí llega Telesur. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, América Latina, el Caribe. Estamos hablando de Europa, del norte de África, de Medio Oriente. En todos estos sitios este diálogo de Maradona y Radamel. Pero ¿qué nos dice de lo que ha señalado antes de la pausa, Diego? Sobre... Las posibilidades de Colombia. Las posibilidades de Colombia. No, me parece que hemos mostrado a lo largo de este proceso, como le dije anteriormente, un equilibrio y una fortaleza anímica y futbolística. Porque hemos sido muy contundentes, hemos jugado de igual a igual, con selecciones importantes, tanto de local como de visitante. Pero bueno, esta es la hora de la verdad y hay que hacerlo mañana. Y yo creo que Colombia, en esta nueva generación, ha encontrado el juego también por las bandas, que en otros momentos no lo encontrábamos. Teníamos siempre el juego muy centralizado. Y jugadores con muy buen pie, que tienen precisión, que llegan a gol, que tienen esa capacidad para desplazarse tanto para adelante como para atrás. Y creo que tenemos grandes posibilidades, jugador por jugador, con relación a Grecia. ¿Qué hará Grecia, Diego? ¿Qué le parece a usted que lo enfrentó en el último campeonato del mundo? A mí me parece que Grecia lo va a esperar muchísimo a Colombia. Si ven los videos de Colombia, seguramente los griegos van a estar muy preocupados por el toque de Colombia, por la precisión de Colombia. Y por sobre todas las cosas porque Colombia se ha ganado un respeto que quizás hace mucho tiempo le faltaba. Lógicamente, sin Radamel, pierden contundencia. Pero creo que Colombia... Lo importante también es lo que dicen, el volumen de juego. Exacto, volumen de juego, volumen de pases. Pero de pases al compañero, Víctor Hugo. Porque acá estamos hablando, y cuando hablábamos del Brasil-Croacia, nos costaba encontrar una situación de gol. Todo lo contrario de lo que vimos en las eliminatorias de Colombia. Colombia lo hizo y lo plasmó este señor. Porque cuando llegaban a posibilidad de gol, Falcao, toma, empujala, toma, toma Tigre, hacernos felices. Y creo que Grecia va a estar muy preocupada. Viene bien de pronósticos, Diego. Viene bien. Así que esperemos que esto se dé. Yo le temo mucho a los equipos inteligentes que se cierran, que esperan. Son muy sabios ellos también. Al conocer las limitaciones, eso siempre les abre un crédito también. Que no quisiera que ocurra, por supuesto. Pero es una cuestión de respeto que genera también en ese sentido. ¿Se acuerda, Víctor Hugo, en el 94, cuando nosotros jugamos con Grecia? Que también era un equipo armadito, era un equipo sólido, un equipo donde nosotros teníamos que marcar la diferencia. Esa diferencia la va a marcar mañana Colombia. Con la precisión, con los pases y ser contundente, ser contundente. Aunque no esté Rafael, Radamel, va a tener Colombia muchas posibilidades de gol. Se me va a ir a dormir muy tranquilo, Radamel. Quiero presentarle otro partido de otro equipo latinoamericano. Nosotros estamos con todos, jugamos con varias cartas. Nosotros tenemos muchas camisetas. Sobre todo estando en Telesur, es nuestra América Latina la que nos importa. Y también está Uruguay, está Costa Rica. Y me parece que esta presentación servirá para un comentario de Radamel y de Diego Armando Maradona. Uruguay, acostumbrado a sufrir. Lo único bueno que tiene este partido es que ya terminó. Uruguay, jugó por cuarto mundial consecutivo el repechaje intercontinental, esta vez ante Jordán. Con altibajos en la eliminatoria, el conjunto del maestro Tabárez salió a flote con argumentos similares a los que mostró en su histórico cuarto puesto en Sudáfrica 2010. Un conjunto compacto que sabe a qué juega y una línea delantera peligrosísima con Luis Suárez y Edinson Cavani como goleadores de máximo nivel mundial. Sus zurdos son justamente Cavani, Cristian Cebolla Rodríguez y Nicolás Lodeiro. Creo que nos pone y con una victoria en el lugar que debemos estar. La Celeste es cabeza de serie en el Grupo de la Muerte. Sabe por su historia, los caminos hacia la gloria son intrincados, pero nunca imposibles. La camiseta de Uruguay nunca se achica. ¡Gol! 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 Que lindas imágenes, eh. Bueno, como lo ve a Uruguay, también a Costa Rica naturalmente, pero Uruguay está entre los que podrían soñarse en la final. En los favoritos. Yo creo que Uruguay se ha ganado un respeto increíble por la capacidad de sus jugadores, más allá de lo que le puede inculcar el maestro Tabárez. Creo que individualmente Uruguay ha sacado jugadores impresionantes y que hoy hacen la diferencia. Dicen que Suárez está un poco lastimado, que no va a poder jugar el primer partido, pero me parece que Suárez es uno de los que en cuanto le den la posibilidad de entrar va a matar al toro seguro. Me encanta. Estaban al nivel del Tigre cuando lamentablemente se lastimó. Son dos ausencias, yo creo, de las más sentidas y la otra sería Ribery en Francia, de los grandes nombres. Y yo metería a Zlatan. También. Yo metería a Zlatan. A Zlatan y Ibrahimovic que... Por esas cosas de la FIFA, Víctor Hugo, y no quiero ser reiterativo, pero de las bolas calientes y de las bolas frías. No podían haber hecho otro cruce. Están sacando bien los jueces. Y dejar que Zlatan venga a que lo podamos ver. Y a Ronaldo también, que lo podamos ver. En eso se le escapó la tortuga. Radamel, le voy a mostrar Costa Rica. A usted y a Diego, naturalmente, y a los amigos en donde estén siguiendo este contacto con... Este encuentro latinoamericano que es Telesur. Aquí Costa Rica para el balance final de Radamel, de la expectativa de un partido que a él lo tiene más tranquilo que el suyo, que el de Colombia. Yo digo que hoy Costa Rica, yo siendo costarricense, me tengo que pegar un... Es bravo. Es porque el grupo que me tocó, después de pegarme la cabeza contra los palos, tirarme a los pies, irme a jugar la vida a canchas que sabemos que son jodidas y pesadas. Que un grupo así, directamente nos haces... Vamos a ver de todas maneras en el informe Costa Rica cómo ha llegado el campeonato del mundo. Costa Rica, ya metido en el lote de los equipos fuertes de Centroamérica. El colombiano Jorge Luis Pinto tomó el conjunto tico y clasificó con comodidad en la eliminatoria de la CONCACAF. Si bien el sorteo que lo puso en un grupo con tres campeones del mundo, golpeó el ánimo de un plantel con razones futbolísticas para confiar. Costa Rica llega a Brasil con la esperanza de imponer el ritmo de sus mejores hombres. Aunque carezca de figuras de las grandes ligas europeas, Brian Ruiz y Joel Campbell encabezan a esta selección que llega a su cuarto mundial con el sueño de ser algo más que un partainer de Uruguay, Italia e Inglaterra.